No hace falta adiccionar un milito de tecnología Porque la cantó de Santiago no haría la salida Y a las distintas costumbres de toda la tierra mía Los cantores de Santiago no formamos a nuestra tierra Porque tenemos el alma trazada en buena manera Y en el corazón ya vamos a vivir de Chancarera Eso perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Seguridad Las bandadas se reposan mis sueños Acariciarte, Santiago del Estero Y sentir que estoy vivo en tu sendero Es la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, el abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Más que la bratea, el abrazo no ganaba Música 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 Seremos el fuego de aquella pasión Y mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión 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 Música 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 Música